Música 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 La lucha trata de la zona delantera, ponente de pinta, 2, mantiene la ventana, salve el número 3, salve el 4, ponente el 1. Después de las últimas 50, vamos a prueba, 2, mantiene la ventana, salve el 3, hay un, salve la delantera, 2, mantiene la ventana, salve el 3, salve el 4, ponente el 1. Por un viejo nomás, por un viejo nomás, por un viejo nomás, por un viejo nomás. Jefe, agachadito, agachadito. ¡A straxar! ¡A straxar! ¡Ade,小心! ¡Ade! ¡Ade,源 Sir! Gracias por ver el video.